Vámonos inmediatamente al tema de hoy. Presidente Luis Abinader informa éxito económico y desafíos pendientes en la rendición de cuentas. En su reciente discurso de rendición de cuentas, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, anunció logros significativos en términos económicos y sociales, destacando que el país presenta la tasa de desempleo más baja de toda la región. Abinader afirmó que el menor índice de pobreza monetaria y la disminución de la subnutrición reflejan el cumplimiento de sus promesas durante su mandato de cuatro años. El mandatario también abordó con franqueza uno de los desafíos sociales más apremiantes del país. Admitió que la violencia de género en la República Dominicana es un fenómeno estructural y sistémico que genera preocupación y afecta a las familias y a la sociedad en su conjunto. En este contexto, Abinader hizo un llamado a los senadores y diputados presentes para que doten al país de una ley integral sobre violencia, buscando mejorar la respuesta del gobierno a este grave problema social. Abinader expresó su deseo de no concluir su periodo gubernamental con esta deuda pendiente. En cuanto al sector eléctrico, el presidente detalló cinco ejes estratégicos destinados a mejorar la situación. Destacó que actualmente hay en construcción 26 proyectos de energía renovable que contribuirán con 1.451 nuevos megavatios y se espera que culminen entre el 2024 y el 2025. Asimismo, Abinader resaltó que las empresas distribuidoras de electricidad abastecen el 98% de la demanda del servicio, pero también reconoció que aún existen oportunidades de mejora en aspectos financieros y técnicos en estas entidades, entre otros temas. Ahí están las imágenes de la actividad de ayer en la sala del Congreso Nacional. Y aquí está la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? Ayer, esa es la pregunta. Ganó el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Que la repito, ¿qué opina usted sobre el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader? Yerian, adelante. Miren, lo primero es, a propósito de lo que decía ayer, de como que hay que tratar de separar los discursos de rendición de cuentas del día de la independencia, porque se politiza mucho. Yo comencé a hacer un levantamiento en el discurso, no me dio tiempo a terminarlo en ese conteo completo. Señores, y en 80 minutos, en 80 minutos, los primeros 80 minutos del discurso del presidente había recibido 90 aplausos, algo asqueroso, porque todos sabemos que los que están aplaudiendo ahí son focas, y eso es como que hay que acabarlo en este país. Estamos hablando de 90 aplausos en 80 minutos. Cuando yo saco el promedio, me da 1.12 aplausos por minuto, y entonces él habló 116 minutos, es decir, 1 hora y 56 minutos, y estamos hablando de 129 aplausos, coño, pero por Dios. O sea, estamos hablando de que ustedes reciben más aplausos que el tiempo que hablan, pero por Dios. Y excusenme el término, pero es que uno tiene que, este país tenemos que adecentarlo. Ese grupo de gente que llevan ahí, eso debería cambiarse, eso debería ser un poquito más solemne, pero no es con Abinader, lo han hecho todos los presidentes, pero tenemos que cambiar, porque es algo como ridículo, tantos aplausos por cuestiones que se supone que los gobiernos deben hacer. Esa primera crítica quería hacer. Luego, el presidente dice que hoy estamos mejor que en el año 2020, evidentemente que sí. Hay algunas situaciones del presidente que hace comparaciones con el año 2020, un tigeraje de él, evidentemente dirigido a mucha gente ignorante. Claro que estamos mejor que en el 2020, usted no puede hacer una comparación de 2024 con el 2023 con el año 2020. Recuerde que en el año 2020 había muchas cosas cerradas y estaba todo por el suelo. Las comparaciones deben hacerse con el año 2019. El presidente hace relación a que el cambio es una realidad irreversible, hizo mención de nuevo del COVID, de la guerra de Ucrania, hizo mención de la mejoría de la economía, ahí estoy de acuerdo con el presidente, entiendo que sí, que la economía, y no que lo diga yo, los organismos internacionales dicen que la economía dominicana sigue siendo fuerte, pero no desde ahora, tiene 60 años creciendo de manera paulatina y desde el año 1996 para acá comenzó a subir y a crecer de manera gigantesca. Habló de la reducción de la deuda pública, eso es un tema a discutir porque sabemos que este presidente ha tomado más préstamos, este gobierno ha tomado más préstamos que todos los gobiernos pasados. Entonces, ese punto me gustaría ya que Leonel y la oposición hagan una oposición responsable y que respondan con datos a esto, para que le ayuden un poquito a uno en ese aspecto. Habló del aumento de la producción agrícola y aquí hago un paréntesis. Dice él que se aumentó la producción agrícola y habló de los plátanos, pero yo, y quiero preguntarle al público ahora, pero yo me sorprendo porque si hay más producción agrícola, entonces estamos comprando el plátano más caro. Un plátano vale 25 pesos y 30 pesos. Y el FIA, que es lo más malo que sea. Eso no sirve. Eso no sirve. El dominicano no come eso. El dominicano no come eso. Sí, pero el que no lo tiene tiene que comprarlo y si tú no encuentras plátano de los que te gusta, tiene que comprar eso. El dominicano come plátano criollo. Entonces, yo me sorprendo de que me digan que hay mayor producción agrícola en, por ejemplo, materia de plátano, yo estoy comprando el plátano más caro. Yo no recuerdo de mi vida haber comprado el plátano a 25 pesos, a 25 y a 30 pesos donde quiera esté el plátano. Entonces, terminando, habló otra vez de la autopista de Lámbar, tiene cuatro años hablando de lo mismo y no la inicia. Creo que debió retirarla del discurso. El monogés de Santiago, que ahí se la doy porque ya se van a iniciar las pruebas. El teleférico de Santiago, que ya se va a inaugurar. Sí, eso es correcto. El teleférico de Santo Domingo a Santo Domingo Oeste, que lo van a iniciar. Y habló de los 178 mil nuevos empleos. Y eso me gustaría investigarlo. No he tenido el tiempo de hacerlo. Y habló de los aumentos de los salarios. Eso sí, es un logo del presidente. Muchas gracias. Vamos a ver, Fulvio Obreña, tal vez tú nos aclaras lo de los plátanos. ¡Qué pieza de discurso, doctor! ¡Qué pieza de discurso, señores! ¡No esperábamos menos de ti! Señores, una hora cincuenta y seis minutos rindiéndole cuenta al país. Ya vamos a poder ir a Puerto Rico en ferry todos los días. ¿Y por qué? Porque en San Pedro de Macorís se va a integrar un ferry hacia Puerto Rico todos los días. Nadie quiere ir a Puerto Rico. ¡Ah! Ya no quiere ir, yo quiero ir, yo quiero ir, ya no quiere ir. Señores, transformación en todo el sistema marítimo de República Dominicana. Montecristi, puerto. San Pedro, puerto mejorado. Barahona, puerto mejorado. Arroyo Barril, puerto mejorado. Puerto Plata, puerto mejorado. Samaná, puerto mejorado. Esto es lo que se llama invertir pensando en los lineamientos de futuro, hacia dónde va República Dominicana. Señores, ya se ensambla aquí un avión, se ensambla aquí un avión, el Dodus Dominicus, que así es que se llama la Cigua Palmera, Dodus Dominicus, en honor a la Cigua Palmera, se le tiene el nombre a ese avión ensamblado aquí por ingenieros de la Fuerza Aérea y la Armada Dominicana. excelente iniciativa. La carretera Navarrete-Montecristi, que eso era un pandemonio, uniendo al país, uniendo a las regiones. El turismo, señores, cómo ha ido ensanchándose y cómo va fortaleciéndose cada día más. El transporte educativo, 50 guaguas para los jóvenes en todas las universidades y también el transporte educativo de educación inicial, educación de primaria, más de 458 autobuses ya están incorporados a este transporte educativo y afianzando la educación ya para nuestros jóvenes. Universidades de diferentes, también privadas y públicas, van a estar cerca, sí, una expansión, una expansión constante de regionales. Cada 40 kilómetros. Cada 40 kilómetros habrá una universidad para que todos los jóvenes tengan oportunidades también a estudiar. una multiplicación de los Infotet para enseñanzas técnicas, una multiplicación de los ITLAS para las enseñanzas también de estos grandes avances tecnológicos del país. También la parte que tiene que ver con los politécnicos a nivel nacional. Se han multiplicado los politécnicos. Muy importante este enfoque de carreras técnicas y carreras profesionales y poder aquí también tener zonas francas que puedan trabajar los microchips y conectores. Y recientemente una compañía japonesa anunció la instalación de una zona franca en Santiago para hacer autopar, es decir, partes de vehículos creadas y hechas aquí en República Dominicana. En materia de carretera vial, vemos cómo se está haciendo a seis carriles desde Controva hasta Santiago. También los teleféricos, los monorriel, la salud en la parte del sur que obedecía a un descuido de muchos años, ya van a tener traumatológico, ya van a tener maternidad, diferentes acercamientos de salud a la gente. Y aquí en San Francisco de Macorí se inauguró en la regional de aquí recientemente con la vicepresidenta el programa Más Salud que va junto con la ONU, en un programa donde diabéticos, hipertensos pueden accesar a los medicamentos de manera gratuita después de los 50 años, creo. Entonces, todas estas cosas nos enseñan a nosotros que hay realidades, hay promesas cumplidas, por ejemplo, también con los sueldos que se prometieron a los policías, también los bomberos fueron dignificados también con un sueldo mínimo aceptable que no lo tenían. Y hay otras cosas que también hay que mejorar y qué bueno que el presidente también lo sabe y lo enfocó. Se sigue también con el programa de la energía renovable, energía limpia, que es algo importantísimo que nuestro país se siga enfocando en estos ámbitos de generación limpia de energía. En fin, en fin, una pieza sumamente interesante, un orden de todo lo que se está haciendo a nivel nacional y nos damos cuenta que el cambio avanza, doctor, el cambio sigue. Cómo no, gracias, Fulvio. Miren, a partir de 1966, porque la época del 61 al 66, es decir, esos cinco años fueron prácticamente una época, un quinquenio, ¿cómo se llama? Creo que es un lustro. Un lustro son 10 años. Déjeme decirle algo que me quedó. Sí, sí, adelante, adelante. Estuve participando en el desfile militar y eso fue algo interesantísimo en Santo Domingo. Ver a nuestras Fuerzas Armadas con materiales modernos, teníamos una escasez hasta de monizoyones en nuestras Fuerzas Armadas, ya se puede decir, ¿verdad? Pero no se sabía. Gracias a... No era estratégico decirlo. No era estratégico decirlo. Hay inversiones, el ejército todos los días se está preparando más. Y se enseñó un poquito un radar que sale desde un contenedor, un radar de tecnología israelí que capta todo lo que está en el aire en una área geográfica específica. Eso fue algo de pararse los pelos. El avance más importante que ha conseguido la República Dominicana fue el CCI a nivel estratégico militar. Sí, miren, decía... Pero que eso no es de este gobierno, sino de los gobiernos pasados. Decía yo que a partir de 1966, época en la cual asciende al solio presidencial el presidente Joaquín Balaguer, la República Dominicana, que había perdido prácticamente cinco años entre luchas políticas, guerra fratricidas, guerra a la guerra del 65, comienza, ahí se inicia, ahí se da como el campanazo, el banderazo para el desarrollo de la República Dominicana. Desde el 66 hasta nuestros días, el partido revolucionario dominicano, convertido luego en partido revolucionario moderno, ha tenido varios presidentes. Don Antonio Guzmán fue un presidente muy celebrado, tuvo la ventaja de que la República salía de un gobierno de una semidictadura, una dictadura ilustrada con Joaquín Balaguer, que cuando tenía que voltear la cara hacia el lado contrario a donde pasaban las cosas, lo hacía para preservar y conservar su gobierno. Definitivamente estamos hablando de un dictador ilustrado, un tipo con mucha brillantez, que no hay por qué hablar de él porque definitivamente todo el mundo sabe quién es. Ahora, don Antonio Guzmán tuvo esa ventaja, el desarrollo no fue y por supuesto no debía de ser porque estábamos arrancando prácticamente. Jorge Blanco, la gente le critica muchas cosas, incluyendo el tema de la corrupción que se disparó y el tema de la poblada del 84. Y también mucha gente decía de manera jocosa que lo único que hizo el gobierno de Jorge Blanco fue permitir doblar a la derecha, porque precisamente en su periodo en que las cámaras legislativas aprueban una ley que modificaba la 241 para permitir el giro a la derecha en caso de un semáforo en rojo. Luis Abinader, indudablemente que toma a la república en un momento de dificultad mundial, perfecto. Pero Luis Abinader, que es un gerente especializado en el área privada, como político es hiperbólico y populista. Y definitivamente ha logrado cosas y todos los presidentes que he mencionado, todos, incluyendo lo del PLD, que mucha gente lo sataniza, pero Luis Abinader no estuviera donde está sin el PLD. O sea, él no estuviera haciendo ese discurso si no hubiese pasado por el gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, con dos presidentes, Leonel y Danilo, que lograron poner a la República Dominicana sobre el riel del desarrollo. Luis Abinader ha logrado muchísimas cosas. Muchas son hipérboles, muchas son creaciones de su fantasía y probablemente para poner la cosa más grande, ¿no? Porque a mí no me puede decir él que nosotros tenemos el tema de los préstamos, que se ha cogido más préstamos que en todos los gobiernos de los 20 años del PLD, que el nivel de endeudamiento de la república todavía es favorable. Eso es con relación al Producto Interno Bruto. Sí, sí, claro. El Producto Interno Bruto en la gestión pasada era de 70 mil millones de dólares y estaba comprometido en deudas en 61%. Ahora el Producto Interno Bruto es de 120 mil millones de dólares y está comprometido en un 59%. Yo no creo esos números. Yo tendría que sentarnos con un economista a ver si es verdad. Y a tratar de ver qué hay de verdad. Porque es lo que le digo, lo que tengo, la idea que tengo del presidente de la república es que le gusta la hipérbole y el populismo. Ha hecho cosas, claro. Todos los gobiernos han aportado al desarrollo de la república, unos más, unos menos. Bueno, si usted ve un video de la capital con drones, incluso le estuve mostrando uno a una de mis hermanas. Usted dice, carajo, pero de la época del 86, 87, cuando yo comencé a viajar fuera del país, que entraba y salía en aviones del país, me doy cuenta que esa ciudad plana que era la capital ha desaparecido hace tiempo. Y eso es el producto del desarrollo y eso hay que reconocerlo. No me diga a mí el presidente que él cumplió la promesa del tema policial. Por Dios, Luis Abinader. La policía sigue tan mala como cuando usted llegó ahí. Fue relacionado al alza, a los incrementos del salario, la promesa del salario. No, pero él no dijo eso, Fulvio. Eso fue lo que yo escuché. Eso fue lo que tú interpretaste, porque te conviene interpretar de esa norma. Él dijo, la mejora de la... Oye, la policía, ¿cómo se llama? La reforma, gracias. De la policía, otra promesa cumplida. No, ahí no hay nada cumplido, al contrario, ahí hay una inversión. Él mismo ha dicho que la reforma es un asunto a largo plazo. Bueno, pero mira, no es aquí a largo plazo. Lo que pasa es que uno ve que en el corto plazo tampoco funciona. O sea, la policía sigue igual, peor cada día. ¿Por qué? Porque no se ha hecho lo que tenía que hacerse. Pero bueno, lo que quiero concluir... Eso sí, eso sí. Y quién sabe quién fue que recibió la coima por alquilar esa millonada. Lo que sí que hay que reconocer es que el gobierno de Luis Abinader tiene logros, tiene logros, tiene fallas como todo. Lo que hay que analizar al final es poner en una balanza si las fallas han sido... O sea, la mala gestión ha sido más que la buena gestión. Buenos días, Francis Rodríguez. Buenos días, Amado. Buenos días, Fulvio. Yerlán, Carolina y amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él. Bueno, Carolina, buenos días. Buenos días, equipo. Buenos días, Fulvio. Buenos días, Yerlán. Buenos días, Francis. Y buenos días a toda la gente. Adelante, Francis, con el tema. Quiero decir, ya la música está, pero le voy a... Lo que había intentado explicar. Lo que establece como deuda disminuida en proporción del PIB, como dice Fulvio. No ha bajado la deuda, no es menos, no es menos, lo único que sí, existe una presión más baja porque el PIB ha aumentado más. Es decir, está cobrando, recaudando más en comparación con la deuda. Y PIB no es cerdo en inglés. ¿Eh? PIB no es cerdo en inglés. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, mira, entonces, con respecto a la... hay algo que no escuché del presidente. Mucha obra proyectada y no está San Francisco Controba. Para este año no. Es decir, que se supone que para este año no, pero no hay obra que no sea la de concluir... Circunvalación. La circunvalación y que no es propia del gobierno, ni en el hospital. El... ahora, ha dado cumplimiento, hay que reconocer a la continuidad del Estado, porque las obras iniciadas en el pasado la han concluido o la están concluyendo. Y eso es válido porque es inversión del Estado y no porque haya sido otro que la haya iniciado. Luis Abinader le ha puesto atención a todo. Bien. Y eso yo tengo que reconocerlo. Y la otra parte es hablar de que la canasta es la más baja. Aquí estamos comiendo a chepa, ¿eh? Sí. Con todo... Demasiado... Los salarios no están acordes a la canasta. Y eso que lo aumentó. Sí. Y han habido aumentos progresivos desde la pandemia hasta aquí, que eso no tiene madre. Por eso es que yo siempre he criticado que el gobierno debe intervenir en los mercados para controlar los precios. Porque no es verdad que nosotros hemos aumentado costo de producción, costo de transporte, ni costo de ausencia de materia prima. No existe falta de materia prima. Tú tienes que abundar eso más adelante. Mientras tanto, vamos a ver qué opina nuestra querida compañera Carolina Medina sobre el tema. Adelante. Mire, en torno al discurso, había muchas expectativas, sobre todo que estamos en un proceso electoral, algunos meses, y un presidente que busca, pues, una reelección y permanecer en el gobierno. En base a esto, partiendo de que, lógicamente, él va a presentar los logros de su gobierno, no va a hablar de lo que no ha logrado, ni de lo que lograron otros. Entonces, en ese sentido, se manejó con cierta prudencia, partiendo de que con el tema de las elecciones y la búsqueda de permanecer, lo que siempre tendemos a escuchar es a un presidente, ofreciendo proyectos a futuros y planes a futuros de manera importante, y a veces hasta exagerada. Se limitó mucho a hablar de lo que ha realizado, desde la óptica o del plano gubernamental, lo que ellos entienden que han hecho. Él dirá que los otros hay que dejarse a la oposición, claro. Exacto, totalmente. No, 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 pero quizá de los datos que él dio, si son ciertos o no, porque es básicamente lo que él dice. Entonces, nosotros tenemos aspectos importantísimos que se abordó de que sea real, por ejemplo, el tema de la canasta, el tema de la inflación, que es uno de los temas que más preocupa, el tema de la inseguridad, o la seguridad ciudadana en la República Dominicana, el tema de los feminicidios. Señores, nosotros tenemos temas fundamentales que, lógicamente, en cuatro años sería la totalidad de la responsabilidad de Luis Abinader a resolver una deuda social acumulada elevadísima. Gobiernos pasados y el actual, que también tiene su cubota, han sido incapaces de resolver un solo problema fundamental en la República Dominicana. Y es muy penoso. Y con el nivel de desarrollo que nosotros hemos tenido, con el nivel de malversación que nosotros hemos tenido, con la cantidad de préstamos que se toman en la República Dominicana, si las políticas que se aplicaran, los pasados y el actual, es bien, es cierto. Antes la capital, por ejemplo, tú decías, Amado, era plana, Santo Domingo era plano. Casa de cine era lo que tú veías cuando llegabas. Pero yo sé, y tengo la certeza de que aquí se ha podido, se hubiera podido y se puede hacer mucho más. Si nosotros tuviéramos mejor manejo de los recursos y mejor aplicación de la política. O sea, con ese nivel de crecimiento y la manera en que se manejan los políticos dominicanos y se han manejado, nosotros pudiéramos ser la Suiza del Caribe y aún así tenemos estabilidad, tenemos crecimiento, tenemos... Este país es tan noble que con todos los ladrones que hemos tenido en los gobiernos, estamos parados todavía. Estamos parados y bien parados, podríamos decir, porque hemos crecido, hemos avanzado, aún con el nivel de despilfarro, el nivel de robo, el mal manejo de las políticas que se aplican. El mensaje aquí es nosotros lograr poder tener a la gente adecuada en las funciones públicas y sobre todo en la de mayor importancia a nivel del presidente y sus principales funcionarios. Y nosotros creciéramos, si hemos crecido, que crecemos un 1, un 5, un 2, un 3, nosotros estuviéramos en el tope, en lo más high de toda América Latina, partiendo de cómo sabemos nosotros que es la política en el país y aún así hemos avanzado. Más adelante podemos entrar en detalle. En realidad, Abidadel no va a terminar su mandato, ni este, ni si gana el otro, como el peor presidente que hemos tenido, pero no el extraordinario que él quiere venderse. No, pero tú no sabes, porque puede ser que los próximos cuatro años, si él gana, lo utilice para ejecutar. Óyeme, óyeme, lo que está ahí no necesita el pejuelo. Los resultados de las elecciones que hubo ahora. No, 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 no. Gracias.